Hoy estamos en una instancia zonal del Departamento Capital de Feria de Innovación Educativa donde estamos con 77 proyectos de todos los niveles y las modalidades contando lo que hacemos en el aula, en diferentes temáticas curriculares donde los chicos desde el nivel inicial hasta el superior hoy están participando de esta instancia zonal de Feria de Innovación. Bueno, estos trabajos de diferentes colegios, ¿de qué ciudades? Todos son de todo el departamento del área, de parajes, de cada una de las localidades el departamento está hoy aquí presente, estos alumnos y docentes para estar en esta instancia han tenido instancia escolar, han hecho en su escuela cada uno sus actividades de ciencia y de ahí han seleccionado dos proyectos que lo representan hoy en esta instancia zonal departamental desde todo el departamento del área y quienes de esta instancia también van a pasar a una siguiente instancia que va a ser una instancia provincial para eso hay un grupo de cerca de 50 docentes evaluadores ahora que están visitando a los stands, que están charlando con los docentes, con los chicos que son quienes van a seleccionar los proyectos que van a representar a Candelaria el 4 de octubre en la ciudad de Posadas en la instancia provincial de Feria de Innovación Educativa. Luego de esa instancia provincial tenemos una siguiente instancia que es la nacional se va a hacer este año del 28 octubre al 2 de noviembre en Tecnópolis y bueno, ahí veremos también de esa instancia provincial quienes van a ser los embajadores de la provincia en el nivel nacional. Sé que hay muchos lindos trabajos acá, ¿no? Si nos podrías describir un poquito los rubros elegidos por cada uno. La verdad que es una feria muy variada, nosotros hoy estamos lanzando toda la provincia desde Capital que estuvimos a la mañana y ahora a Candelaria vamos a todos los departamentos de la provincia y en esta feria vas a ver proyectos de lengua, de matemática, de biología, de físico-química proyectos ambientales, proyectos también de naturales, de educación física de todas las áreas curriculares. Es muy variada la temática que hay donde vas a tener proyectos de educación sexual de trata de personas, de derechos humanos. La verdad que cada alumno en su área curricular con el docente desde la problemática o en la inquietud que genera hace su investigación y por eso es que las temáticas son variables. Bueno, en su experiencia de seguramente muchos años usted ha visto un progreso en todo sentido en la juventud de la provincia. La verdad que sí, nosotros estamos hoy empezando a recorrer la provincia de Misiones estuvimos en Capital, Candelaria, mañana estamos en Alem, San Javier y así vamos a seguir y lo que estamos viendo en estos dos departamentos que ya estamos haciendo la verdad, la problemática de los jóvenes, de lo que por ahí vemos en el lenguaje adolescente en las problemáticas de género, están trasladadas mucho la investigación de cada uno de los proyectos donde los chicos buscan sus explicaciones y también buscan las justificaciones a cada una de sus decisiones o posturas y donde también se encuentran con la realidad de cada actividad. Por ejemplo, en Posadas tuvimos hoy un grupo de adolescentes que trataba el vocabulario adolescente donde también ellos, más allá que explicaban y veían las palabras y armaban un diccionario de su vocabulario, donde traducían el vocabulario, también buscaban el significado de donde viene cada palabra, que por ahí es una abreviación de otra o es un sinónimo de otra y de por qué también la importancia de la Real Academia Española donde tenemos nuestro vocabulario formal latinoamericano. O sea que de cada actividad y de cada problemática que ellos surgen o inquietud sale una investigación que cada docente asesor lleva a la currícula y lleva también a la formación pedagógica de línea. ¡Gracias!